Verte llegar del pasado Del futuro quizás Te transportas Sin espacio Y en silencio te vas Vuela una imagen Y yo la quiero seguir Sin maquillaje Con lo que resta de mí Y morir abrazado Al latir de tu pecho Y escaparle a la pena ¿Qué será ese recuerdo? Un querer fugitivo Que lloro en secreto ¡Qué difícil este amor! El mundo y mi dolor No podré con el final Inesperado La clandestinidad Tus besos y navíos No hay manera de evitar El desenlace hoy Te perderás en el drama De otra fatalidad De otra fatalidad Tal vez noticia en la tarde Y en la noche ya está Puertas cerradas Puertas que no pude abrir Baila tu alma Baila tu alma Con sombra de manitín Te dirían los ojos Ya no importan los otros Me niego a perderte Me niego a perderte Llegará nuestro tiempo De placeres mundiales Ardiendo en el cielo ¡Qué difícil este amor! El mundo y mi dolor No podré con el final Inesperado La clandestinidad La clandestinidad Tus besos y navíos Tus besos y navíos No hay manera de evitar El desenlace Qué difícil este amor El mundo y mi dolor No podré con el final Inesperado La clandestinidad Tus besos y navíos No hay manera de evitar El desenlace Hoy Hoy Gracias por ver el video.